Si ves el campeonato, creo que los de arriba, los equipos grandes, creo que no le han sacado puntos a Auka, y eso se refleja, sabemos que en la tabla no estamos tan bien, pero creo que cuando vienen a jugar equipos acá, creo que nos respetan un montón, y eso es importante, nosotros tenemos que ganar de local, creo que si logramos sumar de a tres contra este equipo, contra MLE, creo que el campeonato para nosotros se va a poner muy bonito, pero bueno, sumar de a tres con MLE, creo que este empate lo vamos a disfrutar un montón.